La pelota para Villalba, hizo bien el queco, sigue Villalba, sigue Villalba, está vivo el balón, aparece Tula, se pierde afuera, se termina yendo fuera de los límites y esto... ¡Uh! ¿No fue penal esto? Posiblemente si está la pelota afuera correspondía de todos modos a la selección disciplinaria a Tula.